y vamos arrancando con don Arturo Núñez Jiménez, que es candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, integradas por el PRD, por el PT, y por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está don Arturo? Ya arrancando la campaña, muy buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Liliana, buenos días. Qué gusto saludarle. Coméntenos cómo, cómo inicia, ya en unos minutitos, ¿Verdad? Por eso es la llamada a esta hora. Sí, estoy por arribar a la sede donde vamos a tener un acto de unidad de todos los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, y con la presencia de algunos, este, compañeros de la dirigencia nacional de los tres partidos de la coalición, del PRD, del PT, y de Movimiento Ciudadano, y pues básicamente ese es el arranque. ¿Y cómo está el ánimo, don Arturo, en este arranque de campaña? ¿Cuál va a ser su prioridad? Pues muy entusiasmado, muy motivado, con ánimo de triunfo, porque hemos obtenido muy buena respuesta y aliento ciudadano, en eso estamos, hay pues muy buena respuesta de los tabasqueños, y hay sentido de alternancia y de cambio político en el estado. Don Arturo, ¿Cuál va a ser la prioridad de la campaña? Las propuestas. A través de los cuarenta y cinco días vamos a realizar veintiún foros donde vamos a analizar con los especialistas, con los académicos, pero también con los actores involucrados en cada tema, el estado del arte en cada uno de ellos, y en cada uno de ellos voy a ir haciendo las propuestas correspondientes del proyecto que encabeza. ¿Cómo están las cosas, don Arturo, con el tema de la alianza, con el tema de las candidaturas, con los que no están conformes, ¿Cómo implica, cómo se refleja esto en su campaña? Bueno, el partido ha ido dirimiendo el mayor número de las diferencias, subsisten algunas, se sigue trabajando en ello, yo en la medida de mis posibilidades, coadyuvado a que se superen algunas de esas diferencias, pero, pues yo espero que pronto ya hayan cicatrizado totalmente los problemas que surgieron por el proceso interno, y hemos dicho que la debe de división es desde derrota, y hay mucha conciencia en el terrorismo, y se está cerrando fila. ¿Qué hay del encuentro con los demás candidatos, con el debate, don Arturo, qué avances en este sentido? Se ha hablado de que el cinco de junio estemos en la posibilidad de debatir. De junio. ¿Quién lo va a organizar? ¿Quién va a estar involucrado en esto? Nosotros, los mismos convocantes, y nos va a apoyar en la parte técnica del IEPCT. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.